¿Algún acuerdo ahí en los proyectos de Comercio Nacional? No, al contrario. Primeramente que es muy responsable y muy infantil por parte del dirigente del PES y del candidato Leisa Ola y es un acto de desesperación por parte de ellos el decir y levantar una calumnia, una falsedad porque ni siquiera tienen manera de comprobar eso y no es verdad. La otra es de que nosotros somos antagónicos completamente al Partido de Acción Nacional porque nosotros, este Partido Penisional de las Californias en su doctrina marca que es un partido de izquierda para empezar. El Partido de Acción Nacional es un partido de derecha entonces para empezar ideológicamente no tenemos nada en común. La segunda cosa que no tenemos en común es de que ellos son un partido nacional donde tienen una agenda nacional y por ende no tienen una agenda local porque priorizan la nacional porque es un partido nacional es por sentido común y por lógica y nosotros por ser un partido local pues tenemos una agenda exclusivamente local entonces los intereses de los bajacalifornianos se protegen más con un partido que tenga una agenda local que con uno que tenga una agenda nacional es por eso de que no hay ni una similitud y aparte en los hechos lo demostramos porque nosotros estamos convencidos de que el gobernador del estado y se lo dijimos la semana pasada nomás que se les olvide muy rápido a la gente nosotros denunciamos públicamente al gobernador del estado por tener metidas las manos en este proceso electoral y ser parcial y marcar la línea y así lo dijeron inclusive en pasillos los mismos consejeros electorales que dijeron que para el caso de Nachanaya recibieron línea y lo digo públicamente y eso creo que hace esclarecerle a este señor Leisaola y a la torpeza del dirigente del PES esta parte entonces de ninguna manera y para el público en general yo creo que con esto queda más que esclarecido de que nosotros no tenemos ni una similitud y ningún acuerdo con el PAN sino todo lo contrario somos antagónicos completamente en los hechos y en la propia doctrina y así lo dices